Ya puede dar con fuerza contra la casa, que la casa no va a caer Porque hemos anclado nuestra vida en la cruz del caloario ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos tienen su vida anclada en la cruz? Vivo en una colina, olvidada en el planeta azul Donde el cielo aún es limpio y la noche es luz Y oigo cada día mil ofertas para volar Pero soy voluntario y me quiero quedar Y no me des mil argumentos, porque solamente tengo un corazón Que ya tiene dueño y ha encontrado su razón He anclado mi vida en esta cruz antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista y tatuada la mente De rojo carmesí Por la sangre de un carpintero He encontrado el sentido de la vida en su más alto grado La verdadera razón de haber sido creado Y todas las riquezas para mí no tienen valor Porque el más pequeño aquí es el mayor Y no me vengas con descuentos de ocasión Y yo estoy hablando de la misma luz del sol He anclado mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista y tatuada la mente De rojo carmesí Por la sangre de un carpintero inocente Cuántos le conocen al carpintero? Aleluya, dilo conmigo No me des más dulce daños No me vengas con descuentos de ocasión Yo estoy hablando de la misma luz del sol Me aclamo mi vida al pie de esta cruz antigua Y no quiero cambiar Porque soy un corazón cautivo Porque llevo teñida la vista Y tatuada la mente De rojo carmesí Por la sangre de un carpintero Inocente No me vengas con descuentos de ocasión No me vengas con descuentos de ocasión Gracias por ver el video.